La demora en la asignación de citas con especialistas es la principal queja de los usuarios que han llegado al Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares desde tempranas horas de la madrugada y han tenido que soportar el frío de la noche y el cansancio de la espera para poder adquirir un ficho a causa de la mala organización del centro asistencial. La demora en la asignación de citas con especialistas pueden tardar varios días. Se debe a la falta de especialistas que llegan a la ciudad. Usuarios aseguran que algunos profesionales de la salud se demoran solo una semana atendiendo. Mucha población y aquí la gerencia no hace nada, no hace nada porque nosotros pagamos impuestos. De la una de la mañana me saqué el ficho, le saqué a un señor que está enfermo y no me dejó pasar la señora de allá. Ella se trae un señor de allá y lo pasó por este lado y lo dejó las que están allá en la puerta. Entonces ellas sí pueden sacar y uno madruga y no puede sacar la cita. La larga fila seguirá durante todo el día y muchos de los que están esperando sus citas sienten preocupación de no poder tener una fecha estipulada para sus tratamientos médicos.